7 minutos, buenas tardes Gonzalo Buenas tardes, un placer saludarte a ti a todos los radioescuchas, aquí desde Washington les tengo las últimas noticias así es que mucha atención, ¿verdad? El placer es nuestro Donald Trump de nuevo, Gonzalo ¿Cuál es la última? No puede faltar Ahora es un muro Ahora es un muro, pero no solamente eso sino que de acuerdo a Donald Trump el muro lo tienen que pagar los inmigrantes para él los inmigrantes lo que vienen acá es a representar una fuerte carga social y económica y lo que es peligroso y esto es noticia porque está saliendo hoy mismo es, vamos a ver lo que dicen las encuestas que sale hoy mismo de acuerdo a la cadena CNN Oye esto, el 60% de las mujeres republicanas apoyan a Donald Trump ¿Lo ven? Vamos, un favorito para la presidencia de Estados Unidos ¿Que la gente piensa así? Perdona, sí Le escuchamos, le escuchamos Siga, siga Seguimos Dentro de los hombres republicanos el partido republicano los hombres 57% favorecen a Donald Trump Ahora el que está dando una sorpresa déjame decirte es Jeff Butch con 14% hace solo unas semanas había caído bueno, ya sigue Jeff Butch con 14% pero Donald Trump liderando las encuestas tiene el problema de que está hablando no solamente de crear un muro sino de que va a deportar según él a todos los inmigrantes indocumentados lo cual lo cual aquí en Washington y ya lo hablé con expertos en inmigración y expertos precisamente del gobierno federal es imposible porque Estados Unidos no tiene los recursos para deportar aproximadamente 11 millones de personas indocumentadas no los tiene así es que lo que está diciendo Donald Trump es de acuerdo a las propias fuentes federales algo descabellado y lo único que está haciendo es llevar agua a su molino en ese antisentimiento o ese sentimiento anti-inmigrante fíjate claro es un poco decir lo que yo sé que cierta parte quiere escuchar ahora dijiste lo del 65 mujeres 57 hombres pero lo del 14 de Jeff ese es el segundo puesto ese es el segundo puesto exactamente como ves hay una hay una diferencia bastante grande pero Jeff ha venido poco a poco subiendo en números curiosamente le sigue el doctor Ben Carson con 8% y después ya queda en el tercer lugar el perdón el que le sigue después de Ben Carson es Marco Rubio con un 5% esto de acuerdo a CNN así es que vemos que hay se está moviendo definitivamente el asunto de las encuestas pero Donald Trump continúa a la cabeza sin embargo repito Jeff Bush le está ganando terreno poco a poco el ex gobernador de Florida hermano del expresidente George W. Bush bueno pues ahí está poco a poco haciendo de lo suyo que también ha hablado sobre plan de inmigración pero diferente al de Donald Trump por supuesto y no podrá ser un plan de los Bush de poner este loco ahí entonces bueno ya Jeff se ve un estadista al lado de este señor podría haber de eso esa es una idea que circuló en un principio bueno tal vez un candidato para que la misma gente diga no pues este tipo está descabellado no podemos tenerlo aquí en la oficina aparentemente Donald Trump está haciendo su propia campaña y lo fíjate lo que los analistas están diciendo es que ahora los estadounidenses quieren precisamente una mano más fuerte curiosamente o curiosamente no sino lamentablemente está actuando o sacando provecho de ese sentimiento anti-inmigrante anti-inmigrante que se está dando y aquí también mira rápidamente la última encuesta que tengo yo que estamos informando en la voz de América hay varios mitos sobre inmigración el primero es en este momento la inmigración de Estados Unidos de América Latina ha descendido y la que está en número uno es la inmigración asiática o sea que si va a hablar de hispanos si va a hablar de inmigración no tiene que hablar de hispanos sino que tiene que hablar de personas de Asia que en este momento es la que tiene en este momento el mayor nivel de inmigración mira que curioso una pregunta finalmente una pregunta sobre el mismo tema de la campaña de los partidos de los grandes partidos norteamericanos en el caso del partido demócrata como está el posicionamiento de Hillary Clinton hay la posibilidad de que ella pierda lo que parecía ser una nominación segura en el partido demócrata se le está se le está escapando de las manos como decía la canción que creo que era de Ángela Carrasco ¿no? una de esas canciones que se me va de las manos decía la canción pero algo así está Hillary Clinton en un principio como bien lo dices muy posicionada número uno bueno continúa siendo la número uno pero nadie le negaba que iba a ser la candidata del partido demócrata ahora ahora tiene fuertes contrincantes y te digo más muy fuerte los rumores desde ayer se está escuchando y aquí en la voz de América le estamos dando seguimiento el vicepresidente Joe Biden considerando lanzarse a la arena política y de acuerdo a los expertos con los que hemos hablado si se lanza Joe Biden ganaría ganaría a Hillary Clinton en la nominación demócrata miren que interesante finalmente Gonzalo hackearon los servicios de renta interna de los Estados Unidos eso para los dominicanos es como la DGII aquí ¿qué fue lo que ocurrió? se habla de que hubo latinos involucrados ¿cuál es la situación? sí efectivamente el servicio de rentas internas o el IRS como se le conoce fue hackeado y precisamente en un comunicado que nos llegó aquí a la voz de América el servicio de rentas internos aceptó que 334 mil estadounidenses entre ellos dominicanos entre ellos hispanos en una buena en un buen segmento les fueron robados fíjate todo esto fechas de nacimiento números de seguridad social y también si están casados o si tienen niños o sea básicamente les han robado la identidad en un principio el IRS el IRS había dicho que eran 140 mil ahora están corrigiendo y han dicho que son 334 mil de nuevo entre ellos latinos dominicanos mexicanos centroamericanos y están llamando la atención a todas las personas que en las siguientes semanas reciban llamadas misteriosas de parte del servicio de rentas internas y esto mira rápidamente hay que aclararlo no hagan caso de ninguna llamada que se dice del servicio de rentas internos porque el servicio de rentas internos no llama a la persona y esto lo han aclarado aquí lo han dicho a la voz de América no son las personas que han hackeado la cuenta que han robado la identidad y tratan precisamente de meterles un embuste para que caigan en esa trampa lamentablemente no hacer caso a ello gracias Gonzalo abarca siga usted abarcando nos vemos son las 4.15 gracias le aprecio también